Música Mi nombre es Patricia Escobar, pues nosotros hace cuatro años se nos ocurrió la idea de transformar un residuo tan autóctono como es la magalla que llamamos en Asturias al residuo de la manzana después de hacer la sidra pues empezamos a hacer pruebas y decidimos transformarlo en un material con el que hacer joyas cogemos la franja de gente que le gusta por ser ecológico, por estar reciclando, etc. cogemos a la gente de Asturias que le gusta la sidra, que le gusta el tema, a los turistas entonces fue todo, ya te digo, muy fácil, la aceptación fue muy buena fue todo eso, pruebas y de la idea que yo tenía de empezar a mezclar al principio, por ejemplo, cuando conseguimos que quedara duro al cabo de unos meses vimos que le salía moho entonces, pues bueno, hicimos algo giro pusimos cosas para que no pudriera y nada, y quedó el miedo no sirve de nada hay que lanzarse pero bueno, tener los pies un poco en el suelo es bueno